Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno hijo de mi corazón ya no peleé con ninguno quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león no vayas a sacar mi espada, te traspasé el corazón hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de que raye el sol la vida te ha de quitar lo que le encargo a mi padre que no me tierra en sagrado que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado con una mano de fuera y un papel sobre dorado con un letrero que diga Felipe fue el caballo colorado hace un año que nació de tres caballos que tengo ahí se lo dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe Dios te perdone ¡Ay mamá! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado pero ahora sí ya bajó revuelto con el ganado ya con esta me despido con la estrella del oriente esto le puede pasar al hijo de que es obediente ¡Ay, pelón! esta se llama la mal sentadota una que se crea iba mucho, se crea la mamá de los pollitos ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ella decía de que los hay, los hay el trabajo es dar con ellos pero le falló el tiro ¡Ja, ja, ja! tú ya te crees mamá de los pollitos si te crees pastel con mermelada sin saber que amor es de tu clase yo sí sé los mando hasta Chihuahua ¡Ay, vieja! ¡Algame Dios te crees muy chicha! ¡Ja, ja! no llega ni agua de calabaza ¡Ja! yo sin saber que era mujer paseada te adoré con todo el cuerpo y alma te paseé gastando mi fierrada por brezo y pa' mí que tú no vales nada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! cañosa llegaste del rancho y te polviaron los cachetes con papel de china colorado descubriste que había bilé y dijiste aquí le hago ya llame una bola de huelles como mostero ¡Ja, ja, ja! te salió el tiro por la culata acá con Miguel ¡Uh! además habladora no te calla ni con polvorones ¡Uh! cuando te vi te vi muy mal sentada y pensé que era tu minifalda sin saber que estaba equivocado porque tú tú ya sabías tu maña la traibas escondida ¡Ja, ja, ja! en el brasier como en el rancho que se meten las monedas ahí metiste mi secreto sin grasa ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Ja, ja, ja! tú me haces carcajear ¡Ja, ja, ja, ja! permíteme que me carcajea aunque se me tuerce el belfo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! mejor relárgate ya mujeres de tu clase las mando ya a volar ¡Ay, babacita! ¡Ay! no se puede chiflar y comer pinoles viejas no se puede repicar y andar en la procesión y tú andabas siempre ahí con la cola levantada ¡Dios te va a castigar! cuando te vi te vi muy mal sentada y pensé que era tu minifalda si no usabas nada es sin saber que estaba equivocado porque tú tú ya sabías tu maña ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Ja, ja, ja! tú me haces carcajear ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! mejor lárgate ya muchachas de tu clase las mando yo a volar ¡Adiós vieja! Caballo de patas blancas con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el lucero y vas a llevar en alto a la mujer que yo quiero a la mujer que yo quiero a la mujer que yo quiero la gente por donde quiera ya sabe que soy matrero ya sabe que soy matrero y traigo en mi carrillera cincuenta balas de acero para llevarme a mi prieta en mi caballo lucero en mi caballo lucero y mi caballo lucero yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones el miedo que yo les tengo los traigo aquí en los talones los traigo aquí en los talones yo sé que me están buscando con ansia desesperada también yo me estoy quemando también yo me estoy quemando por conocer tu manada y verlos agonizando comiendo sangre empolvada comiendo sangre empolvada por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos entonces podré besarte aunque me den de balazo aunque me den de balazo yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones el miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones lo traigo aquí en los talones nadie es eterno en el mundo ni teniendo un corazón que tanto sienta y suspira por la vida y el amor todo lo acaban los años dime que te llevas tú si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo no me lloren que nadie es eterno nadie vuelve del sueño profundo sufrirás y llorarás mientras te acostumbres a perder después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver hermano en este mundo nadie es más que nadie todos somos iguales venimos de la nada y nos vamos a la nada adiós a los que se quedan siempre les quise cantar suerte y que la voz es mucho ya no hay tiempo de llorar no lloren por el que muere que para siempre se va velen por los que se queden si los pueden ayudar cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo no me lloren que nadie es eterno nadie vuelve del sueño profundo sufrirás y llorarás mientras te acostumbres a perder después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver adiós amigos me que cosa me hiciste que no te puedo olvidar si vieras si vieras yo como te recuerdo en mis locos desvegos le pido a Dios que vuelvas si vieras si vieras si vieras si vieras si vieras yo como te recuerdo será porque aún te quiero espero que tú espero que tú espero que tú al escuchar la que acuerdes de mí como me acuerdo de ti si vieras 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 yo como te recuerdo Cuéntese, espero que tú A la lucha la te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si quieren que se los diga Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el día que yo me muera Nomás el recuerdo queda Crecio la milpa con la lluvia en el potreo Y las palomas van volando al pedregor Bonitos toros llevan hoy al goleadero Que buen caballo va montando el caboral Ya las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Pero su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su joa Aquí termino de cantar este corrido De Juan Ranchero charrasqueado y burlado Que se creyó de las mujeres consentidos Que fue borracho, parrandero y jugador De Juan Ranchero Calviario Gracias. 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 ¿De quién es esa pistola, de quién es ese reloj, de quién es ese caballo que en mi corral relinchó? Ese caballo es muy tuyo, tu papa te lo mandó, pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor. Ay, por Martina parecía pan de cera, estaba verde limón, le cayeron con las manos en la masa. Ay, yo pa' que quiero caballos y caballos tengo yo, lo que quiero es que me digas quién en mi cama durmió. En tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí, si me tienes desconfianza no te separes de mí. Y la tomó de la mano a sus papás y la llevó, suegros aquí está Martina y una traición me jugó. Llévatela tu mierda, la iglesia te la entregó, y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo. Llampearon mañosa, salió mañosa, cuatrera, alborotadora, pobre, pobre viejo. Hincadita de rodillas no más seis tiros le dio, el amigo del caballo ni por la silla volvió. Adiós mujeres alegres, adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres. Adiós mujeres alegres. Adiós mujeres alegres. Que te déjame. Adiós mujeres alegres. Mediós mujeres alegres. Ahly de los días. Adiós mujeres adelgazar. нали. Gracias. 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 Lo que le encargo a mi padre es que no me cierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, con un letrero que diga Felipe fue. El desgraciado, el caballo colorado hace un año que nació, ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ahí se lo dejo a los pobres para que siquiera digan. Felipe, Dios te perdone. Adiós, adiós, adiós. Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó revuelto con el ganado. Ya con esta me despido con la estrella del oriente, esto le puede pasar al hijo desobediente. Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león. No vayas a sacar mi espada, le traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me cierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, con un letrero que diga Felipe fue desgraciado. El caballo colorado, hace un año que nació, ay se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ay se lo dejo a los pobres, para que siquiera digan. Felipe Dios te perdone. Ay mamá, adiós, adiós, adiós. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar al hijo desobediente. Ay pelado, esta se llama la mal sentadota, una que se creaba mucho, se creaba la mamá de los pollitos. Ella decía que los hay, los hay, el trabajo es dar con ellos, pero le falló el tiro. Tú ya te crees, mamá de los pollitos, si te crees, pastel con mermelada sin saber. Que amores de tu clase, yo sí sé, los mando hasta Chihuahua. Ay vieja, álgame Dios te crees muy chicha. No llegas ni agua de calabaza. Yo sin saber, serás mujer paseada, te adoré. Con todo el cuerpo y alma te paseé, gastando mi fierrada por besos. Y pa' mí, que tú no vales nada. Cañosa, llegaste del rancho y te polviaron los cachetes con papel de china colorado. Descubritas que había vilé y dijiste aquí le hago. Te llamo una bola de güeyes como mostero. Te salió el tiro por la culata acá con Miguel. Además, habladora, no te calla ni con polvorones. Cuando te vi, te vi muy mal sentada y pensé que era tu minifalda sin saber que estaba equivocado. Porque tú, tú ya sabías tu maña. La traigmas escondida. En el brasier, como en el rancho que se meten las monedas. Ahí metiste mi secreto sin grasa. ¡Ah! 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 ¡Ijajaja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Ijajaja! Tú me haces carcajear. ¡Ja, ja, ja, ja! Permíteme que me carcajea aunque se me tuerce el belfo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mejor relárgate ya! ¡Mujeres de tu clase las mando ya a volar! ¡Ay, mamacita! ¡Ay! ¡No se puede chiflar y comer pinoles vieja! ¡No se puede replicar y andar en la procesión! Y tú andabas siempre ahí con la cola levantada. ¡Dios te va a castigar! Cuando te vi, te vi muy mal sentada. Y pensé que era tu mini falda. Si no usabas nada. Y sin saber que estaba equivocado. Porque tú, tú ya sabías tu maña. ¡Ah! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te de rogar? ¡Ja, ja, ja! Tú me haces carcajear. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mejor lárgate ya! Muchachas de tu clase las mando yo a volar. ¡Adiós vieja! Caballo de patas blancas con herraduras de acero. Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el lucero. Y vas a llevar en alto a la mujer que yo quiero. ¡A la mujer que yo quiero! La gente por donde quiera ya sabe que soy matrero. Y traigo en mi carrillera cincuenta balas de acero. Para llevarme a mi prieta. En mi caballo lucero. En mi caballo lucero. Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones. El miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones. Los traigo aquí en los talones. Yo sé que me están buscando con ansia desesperada. También yo me estoy quemando por conocer tu manada. Y verlos agonizando. Comiendo sangre empolvada. Comiendo sangre empolvada. Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos. Y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos. Entonces podré besarte. Aunque me den de balazo. Aunque me den de balazo. Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones. El miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones. Lo traigo aquí en los talones. Nadie es eterno en el mundo. Ni teniendo un corazón. Que tanto sienta y suspira. Por la vida y el amor. Todo lo acaban los años. Dime que te llevas tú. Si con el tiempo no queda. Ni la tumba. Ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo. Con el último adiós de este mundo. No me lloren. Que nadie es eterno. Nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás. Y llorarás. Mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás. Cuando ya no me vuelvas a ver. Hermano. En este mundo nadie es más que nadie. Todos somos iguales. Venimos de la nada. Y nos vamos a la nada. Adiós a los que se quedan. Siempre les quise cantar. Suerte y que la voz es mucho. Ya no hay tiempo. De llorar. No lloren por el que muere. Que para siempre se va. Venen por los que se queden. Si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo. Con el último adiós de este mundo. No me lloren. Que nadie es eterno. Nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás. Sufrirás. Llorarás. Mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás. Cuando ya no me vuelvas a ver. Adiós amigos. Adiós. 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 Vagando voy por la vida. Nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga. Yo soy un alma sin dueño. A mí no me importa nada. Pa' mí la vida es un sueño Y yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme No más un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nada, nada, nada No más un puño de tierra No más el recuerdo queda No más el recuerdo queda No más el recuerdo queda La vida pronto se acaba Gracias. 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 Quince años tenía Martina, cuando su amor me entregó, a los dieciséis cumplidos, una traición me jugó. Y estaban en la conquista, cuando el marido llegó, ¿qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color. Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir, si me tienes desconfianza no te separes de mí. ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en mi corral relinchó? Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó, pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor. Ay, por Martina parecía pan de cera, estaba verde limón, le cayeron con las manos en la masa. Ay, yo pa' que quiero caballos y caballos tengo yo, lo que quiero es que me digas quién en mi cama durmió. En tu camana y duerme cuando tú no estás aquí, si me tienes desconfianza no te separes de mí. Y la tomó de la mano, a sus papás la llevó, suegro saqué a esta Martina y una traición me jugó. Llévatela tú mi yerno, la iglesia te la entregó, y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo. La pearon Mañosa, salió Mañosa, cuatrera, alborotadora, pobre pobre viejo. Hincadita de rodillas, no más seis tiros le dio, el amigo del caballo ni por la silla volvió. Maybenia Carchivara 언니, no más seis tiros le dio, el amigo del caballo, el Chichi Madanje ita de rodillas, suegrobas, 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 la sin Tianhe didantécto, malinois. Gracias. 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 Todos somos iguales, venimos de la nada y nos vamos a la nada. Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar, suerte y que la voce mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va, velen por los que se queden, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Adiós amigos.